¿Qué es la verdad que poco? La verdad que sí, es más, yo creo que incluso tiene más valor porque a un buen equipo como es el Gerena, yo creo que lo hemos minimizado con el partido nuestro. Hemos hecho lo que en un momento determinado pretendemos y queremos y es que decimos que el fútbol al final se decide en las dos áreas y nosotros en este caso creo que hemos dominado esa circunstancia. Y luego, sobre todo en este caso, felicitar siempre a los futbolistas porque lógicamente ellos son los auténticos artífices y protagonistas y sobre todo felicitarlos por el tremendo esfuerzo que han realizado. Porque prácticamente, bueno, pues 80 de los 90 minutos hemos presionado en todas las zonas del campo con el desgaste que eso conlleva. Y bueno, y luego también, pues bueno, pues contento porque afortunadamente las victorias, pues bueno, te refrendan también, pues bueno, pues la idea y la forma de trabajo por la que estamos abogando y apostando. Y por ejemplo, pues en muchas fases del partido creo que hemos tenido un fútbol vertical, creo que hemos tenido un fútbol profundo. Y repito, y a nivel global creo que hemos jugado un excelente partido. Entiendo que también contento con la plantilla porque se ha demostrado que hay un buen fondo de armario. En lo que llevamos de liga ha habido diferentes onces y todos los jugadores que han salido de inicio han dado un buen nivel en lo que era para la temporada. Sí, y no solamente de inicio. O sea, yo por ejemplo, la semana pasada, yo tengo muy claro que a veces los cambios son tremendamente fundamentales. O sea, de por sí creo que leía el Cholo Simeón esta semana, en la cual decía que a veces 30 minutos de calidad vale más que uno que juegue 90. Y está claro que los futbolistas que salen y te aportan cosas siempre evidentemente es positivo. Mira, yo, bueno, el famoso tema de rotaciones. Yo lo que creo, y en este caso es que tenemos para mí una muy buena plantilla. Tenemos muchísima igualdad, sobre todo en muchas de las posiciones. Entiendo que con 11 jugadores es muy difícil lograr un objetivo y en este caso yo tengo muy claro que necesitamos a todos. Obviamente, pues unos dispondrán de más o de menos minutos, pero yo tengo muy claro que al final necesitamos que todo el mundo se sienta, bueno, pues que se siente importante, que todo el mundo esté activo, que todo el mundo participe. Y desde ahí yo creo que es mucho más fácil que no tener solo y exclusivamente un once fijo. Sí, bueno, yo el tema de las rotaciones, o sea, vamos a ver, yo por ejemplo, yo el tema de las rotaciones lo podría entender si jugamos, por ejemplo, cada tres días. Podría entender si llevásemos 20 partidos de liga o 25 partidos de liga. Yo, en este caso, lo que haces es, en función de lo que uno cree y piensa, pues bueno, qué futbolista es el más correcto, cuál es el más adecuado. Luego también, obviamente, nosotros tenemos una ventaja, a diferencia de vosotros y del aficionado, y es que nosotros estamos todos los días. Nosotros, una de las cosas que para mí es tremendamente importante es coger y saber valorar y calibrar los estados de forma de cada jugador. Y un poco lo que he comentado antes, que yo entiendo, y esa es la idea mía, de que si pretendemos lograr algo, lo tenemos que hacer desde la colectividad. Y que, lógicamente, pues yo voy a contar con todos los que tengo y no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que eso, que ya te digo, al final la reglamentación nos permite vestir a once y vestir a dieciocho. Y, lógicamente, pues unos tendrán más minutos que otros. ¿No ha sentido que el que o Cristiano estaba, que esta semana hay un mejor momento que Camacho para hacer el campo? No, 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 no. Vamos a ver, yo no tengo absolutamente ninguna duda de, ni de Camacho de ninguno, porque si no, no estarían conmigo. O sea, yo tengo una filosofía clara. Yo siempre cuento, ya repito, con jugadores que en verdad vaya a contar con ellos. Y si hay algún jugador que no cuento, porque a mí, haciendo un estado de empatía, no me gustaría que lo hicieran. Y en este caso, no es que haya ningún problema con Camacho. Yo lo que tengo muy claro es que quiero que los dos porteros, que además, desde mi criterio futbolístico, creo que tienen, no hay demasiada diferenciación en cuanto a la valoración que yo puedo hacer y que cada uno, en función de él, puede jugar. Y esa es simplemente la toma de decisiones, nada más. Pero vamos, Camacho volverá a jugar, seguro, no tengo ninguna duda. Ministro, hablabas de mejorar ciertos aspectos de la defensa. Hoy portería cero, entiendo que es buena noticia, ¿no? Claro, evidentemente, está claro que yo siempre, si nosotros, siempre, además, esto es una cosa que lo comento mucho con los futbolistas, y es que si nosotros, por ejemplo, no encajamos goles, pues aunque juguemos un muy mal partido, es difícil que no tengamos dos, tres, cuatro ocasiones, ¿no?, para coger y para materializar alguno. Y en este caso, pues bueno, pues ya te digo, aparte hay una cosa que para mí es obvia, y es que los equipos que defienden bien atacan bien. Yo es que no conozco ningún equipo que defienda mal y ataque bien, o sea, eso es la realidad. Entonces, desde ahí, pues bueno, eres mucho más sólido y eres mucho más fuerte.